Soy un triste gitánico Camalgando por el mundo Con mi caballo y cuchillo voy buscando a mi enemigo Que se me destrozó Mi vida de hombre honrado Cuando yo volví a mi casa a mi hermano había matado Al galope, te sigo con mi caballo Al galope, con mi caballito blanco Al galope, te sigo con mi caballo La ilusión que yo tenía Era mi pequeño hermano Ayer mano de mi alma Que solito me ha dejado Yo me encuentro a ser hombre Loco me voy a volver Cuando saque mi cuchillo De tiempo lo mataré Al galope, te sigo con mi caballo Al galope, con mi caballito blanco Al galope, te sigo con mi caballo Al galope, te sigo con mi caballo Al galope, con mi caballito blanco Al galope, te sigo con mi caballo Cogiendo mis zapalejos Mi cuchillo y mi caballo Iba siguiendo Iba siguiendo las huellas Que ese hombre había dejado Por fin me encuentro a ese hombre Mi cuchillo le he clavado Me llevan a mi caballito Me llevan a mi aracar Y por fin te vengas duermos Al galope, te sigo con mi caballo Al galope, con mi caballito blanco Al galope, te sigo con mi caballo Al galope, te sigo con mi caballo Al galope, con mi caballito blanco Al galope, te sigo con mi caballo Al galope, te sigo con mi caballo Al galope, con mi caballito blanco Al galope de su rojo de caballo